Ay, Nico, Nico, por mucho que hagas, no, no te va a servir ninguno de estas estrategias. Sí, muchos me van a decir, no, pero Ventana, mira, que hay, que se ha visto quemado. No, escuchen. Es bueno conocerlas para entenderlas y no caer en ellas. ¿Sí? Estas estrategias que Tamara Sujú revela, que son también lógicas y obvias, son notorias. Y por eso la importancia de compartírselas, porque no podemos caer en un cuento tan chimbo como este. ¿Sí? Para que entendamos. El día domingo 21 de agosto, Tamara Sujú, abogada y defensor a los derechos humanos, alertó que el régimen del ilegítimo estaría aplicando una serie de estrategias e iniciativas para ser aceptado internacionalmente. Y esto lo viene haciendo ya hace rato. Lo que nosotros hablamos de verse limpio, vestirse de blanco y lavarse la cara con agua y con jabón. Y para de ese modo perpetuarse en el poder aparentando una democracia y una libertad ficticia. Es ahí donde se ve todo. Todo lo que ustedes están viendo, todo lo que está pasando en nuestro país, todo, está vilmente planificado por la tira y los ficos estos. Ni el ilegítimo ni el resto de su estructura ha dejado de ser lo que son. Uno dicta y CRI. Pero necesitan normalizar la situación para poder seguir sacando las riquezas de nuestro país, mantener relaciones internacionales y sumar apoyo. Perdidos nuevos socios, tratar de desplazar a la CPI, ojo con eso que lo está medio logrando, y cualquier otro sistema de justicia internacional y matizar las y demás que ha hecho, ustedes saben, lo que él ha hecho de los derechos. Asimismo, número ocho puntos esenciales de la estrategia del régimen de la dicta del ilegítimo. Una de las principales es toda la oposición. Toda la oposición a ELEC, con los mismos problemas, con los mismos trucos, con el mismo sistema, con el mismo CNE, con el mismo plan república, con las mismas maquinitas y con los mismos de los mismos. Pero, al verse ELEC, que participe una oposición, entre comillas, lo harían ver como él quiere verse. No se puede caer en esto. El segundo sería, lograron encapsular a la gente de a pie, en sus problemas del día a día, para desprenderse de la realidad de un país, porque es parte de su plan, sin agua, sin luz, sin gas, sin comida, sin medicinas, para tenerlos distraídos. Cualquier liderazgo, tercero que surja, va automáticamente llevado por el que está sentado en Miraflores y su organización, a lugares donde ellos siempre los tienen, o si no hacen que se vayan del país. El múltiple lavado, que ustedes saben, a través de diferentes medios en Venezuela, como yo hablaba anteriormente, bodegones, comerciales, tiendas, autos nuevos, maquillaje, pintura, conciertos y shows, para su plan. El seguir haciendo lo que hace como quinto, que lo hace con múltiples personas. Sexto, hoy en día hay cantidad de personas que se encuentran guardadas, detenidas porque está sentado en Miraflores, pero que son supuestamente aliados del EL y de la FEA. Según enemigos, pero no son. Sexto, séptimo, a todos los políticos que se encuentran guardados por el ilegítimo, esperan hacerle lo que les hacen, desde hace más de cinco años, y entre comillas ir soltando uno por uno para que vean que hay una entre comillas lujo de derechos. El fiscal y defensor del ilegítimo utiliza el aparato propagandista para manipular y demás, y así también hacer que la CPI se mantenga alejada, viendo que presuntamente están haciendo algo mientras no hacen absolutamente nada. Y eso era lo que les quería compartir a estas horas del día. ¿Qué les parece, familia? Ustedes que todos lo saben, ustedes que todos me lo comentan, así funciona el régimen, la dicta del que está sentado en Miraflores. Ahora bien, si llegaste a este punto, porque quiero oír la frase del momento, la frase del día, pero antes te quiero invitar a compartir, multiplicar y extender y a nunca olvidar que somos una gran familia y que estamos para ustedes. La frase del momento es la siguiente. La mejor forma de saber qué va a pasar mañana, y escúchame bien, sí se puede saber qué va a pasar mañana, tú forjando tu presente para mejorar y ver qué va a pasar el mañana. Incluso el presente, haciéndolo bien, conocerás qué pasará en una hora, en media hora, en unas cuantas horas. Ustedes van a decir, eso es difícil. Pongamos de ejemplo a los japoneses, que se organizan tan bien y son tan disciplinados, que ellos saben qué van a hacer mañana, pasado y durante los próximos tres meses, y sacan espacio para una simple fiesta. Algo hace. Por eso, forja tu presente para tener un excelente futuro. Comparte, multiplique, extiende, suscríbete y hasta una próxima.